Buenos días, amigas, amigos. Pues hoy, hoy, domingo 29 de agosto del año corriente del 2021. Son exactamente las 7.30 de la mañana y pues así, así amanece la ciudad de Pénjamo en el estado de Guanajuato. Una mañanita fresca, una mañanita lluviosa, ustedes lo pueden apreciar, el pavimento mojado. Bueno, señal, señal de que pues estamos en plena temporada de lluvias. Y déjenme decirles, amigas, amigos, que pues esta agüita, esta lluviecita, pues viene, viene a refrescar el espíritu, los corazones de todos y cada uno de ustedes. Y desde luego, pues señal, amigas, amigos, de que pues el supremo creador nos bendice con esta lluviecita. Voy a enfocar un poco el cielo. Si ustedes lo checan, completamente nublado, completamente nublado. Y pues a pesar de ello, pues ya las y los penjamenses, disponiéndose desde luego, amigas, amigos, pues a iniciar labores, a seguir trabajando, a seguir luchando. Y pues a seguir, a seguir en un momento dado, pues realizando sus labores cotidianas. Hoy dominguito, pues la mayoría de todas y todos ustedes, pues van a disfrutar de la compañía de sus familias. Van a disfrutar de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, de sus nietos. Ya casi para finalizar este mes de agosto y darle paso al mes de septiembre, el mes de la patria. Y pues, amigas, amigos, si van a salir por ahí a realizar alguna labor, pues abríguense, abríguense, porque el tiempo está frío. Miren, la señora, pues va con su paraguas. Entonces, quienes tengan la necesidad, utilicen su paraguas, su impremiable, porque pues según el meteorológico nacional, estos climitas, estas lluviasitas, pues van a continuar. Poco movimiento ahorita a estas horas de la mañana, aquí sobre lo que es la calle de Goyado, esquina San Miguel. En las oficinas de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, que como siempre, amigas, amigos, pues les deseamos lo mejor de lo mejor. Y pues que este clima no sea un obstáculo para seguir disfrutando de ese regalo tan hermoso que Dios nos dio. Ese regalo que es, que es precisamente, amigas, amigos, la vida que tenemos. Estoy viendo todos sus saludos, todos sus mensajes, amigas, amigos, pues también déjenme decirles que los queremos, los queremos de todo corazón, los apreciamos. Son ustedes la parte vital, la parte importante de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Y pues les invitamos a que a lo largo de todo este día, pues sigan ustedes sintonizando todas y cada una de nuestras plataformas digitales, en donde encontrarán todo lo que ustedes necesitan saber, todo lo que ustedes requieren, en el ámbito de la información y comunicación. Amigas, amigos, que Dios los bendiga. ¡Feliz domingo!